Seguimos con más, vamos a seguir conversando con Marugenia Landaeta, infectólogo con quien estamos conversando sobre la hepatitis A. Esto a propósito de que diferentes casos se han presentado en nuestro país en los últimos meses. Hablábamos que esto se genera gracias a lo que sería la mala manipulación de los alimentos y también de las bebidas. Entonces estábamos hablando sobre esos mecanismos que podemos implementar en casa, qué debemos hacer y evitar en calle para tratar de evitar el contagio lo mayor posible. Tocaba un punto interesante en la parte anterior y es el cepillado de los dientes, porque normalmente siempre lo hacemos desde el agua del chorro y no lo tomamos en cuenta. O sea, hervimos el agua, nos tomamos el agua hervida y también lavamos los alimentos de esta manera, pero seguimos utilizando el agua del chorro. Entonces, qué importante es esto, porque dirán, bueno, pero son los dientes. ¿Cómo este agua solamente en dientes podría realizar la infección? Claro, pero recuerda que el virus de hepatitis A es un virus que se contagia fácilmente, inclusive se contagia por contacto directo o indirecto y por eso es que se manda que las personas que están enfermas de hepatitis se les aparten sus platos, sus cubiertos, todo su uso personal para que no estén en contacto con las otras personas de la casa. Entonces, también eso ocurre con el agua cuando tú te cepillas los dientes. Si tienes el virus y tú por más que trates de no tragar el agua siempre algo pasa, pues uno debería ser precavido y tratar de utilizar más bien vasitos de agua hervida para lavarnos los dientes, para evitar el contagio de la hepatitis. Como el contagio es directo, pues muchas personas se preguntarán que si estar cerca de una persona que tiene hepatitis o estar en una misma oficina con una persona que se le haya diagnosticado recientemente hepatitis, podría generarse un tipo de contagio. Por lo menos, ¿qué tan frecuente podría ser esto o si no es así? No, no es tan así. Es decir, es de fácil contagio, pero tiene que haber un contacto. Entonces, ¿cuáles serían los contactos? Por ejemplo, relaciones sexuales o besos, o por ejemplo, hablar muy cercanamente y que la persona emita saliva y podamos adquirir esa saliva. Utilizar el vaso, el cubierto, los pitillos. Compartir agua que se hacen en las oficinas a veces. Exactamente. Dame un poco de tu agua en un mismo envase y pues toma y comparten entonces este virus. Exactamente. Esas son las formas de contagio, digamos, directo. Pero, en general, el más frecuente es por tomar agua y alimentos contaminados. Entonces, por eso las recomendaciones más importantes van hacia eso, hacia el tratamiento del agua. Decía que a estas personas con hepatitis normalmente se les ve la piel más amarilla o inclusive los ojos. Normalmente siempre se dice, esta persona está hepática o tiene un cuadro de hepatitis. Normalmente se hace esto. Estas personas que se le presenta, por ejemplo, esta coloración en piel y en ojo, ¿va a pasar o le queda con el tiempo? No, eso pasa. Eso pasa, es autolimitado, pasa con el tiempo. ¿En cuánto tiempo pasa? Es lo que es variable. La mayoría de las personas pasan en un mes, por ejemplo, mes y medio. Pero hay personas, un pequeño porcentaje, en las que se tarda más tiempo y sobre todo también en normalizarse las otras pruebas de laboratorio, que es lo que se llama las transaminazas, ¿no? Que es lo que nos habla del daño que está ocurriendo en el hígado. Entonces, lo que la persona tiene que hacer es reposo en casa, no cargar peso, no hacer nada de trabajo físico y hidratación en la casa, comer sano, es lo único que uno puede hacer. ¿Evitar grasas? Evitar grasas, sí, por supuesto, porque las grasas y los granos también son capaces de aumentar el dolor en la zona del hígado y entonces es preferible que las personas traten de comer, bueno, se dice que le pongan un poco de azúcar a la comida, pero eso también no está tan bien demostrado. Entonces, lo que uno debe hacer es comida sana, más nada. Muy bien. Queremos agradecer su presencia en la tarde de hoy por aclararnos estas dudas con respecto a la hepatitis A, también queremos conocer cómo la podemos ubicar. Sí, fíjate, un solo pequeño detalle, existe una vacuna contra la hepatitis A que no se encuentra disponible en nuestro país. Sería bueno promover que la tuviéramos. Bueno, los contactos son arroba marulandaeta y los contactos de la Sociedad Venezolana de Infectología, arroba svinfectología y la página web de la Sociedad Venezolana de Infectología que es svinfectología.org.